Hoy está con nosotros la escritora Paloma Sánchez Garnica, premio a Iván Howe de novela, premio Fernando Lara y también finalista del premio Planeta por Últimos Días en Berlín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero de todo, enhorabuena por los éxitos. Bueno, son reconocimientos que se agradecen mucho, la verdad. Lo primero que quería preguntarles, ¿qué ha supuesto Últimos Días en Berlín en su carrera? ¿Por qué cree que atrapa así a los lectores y también a los críticos? Bueno, eso es lo que ha supuesto Últimos Días en Berlín, es llegar al finalista del premio Planeta y eso supone una promoción que hace que el libro llegue a lectores que de otra manera sería imposible. Y en cuanto a por qué atrapa, es un misterio de difícil resolución, porque si lo supiéramos, andaríamos, caminaríamos los escritores, no solamente yo, sino todos por terrenos mucho más seguros. Yo creo que la clave en todo esto es que en el proceso creativo lo que estoy escribiendo me fascine a mí, me apasione y no me pregunte o no me plante si le gustará a un futuro lector, sino si me está gustando a mí. Eso es una de las claves, aunque no la única. Bueno, y por lo que veo, a usted le ha gustado. A mí el proceso de creación me fascinó, me apasionó. Ahora hablamos de eso porque tiene mucho de investigación y eso es una de las cosas que nos gustaría preguntarle. Pero lo primero, ¿cómo definiría a Yuri Santacruz el protagonista? Bueno, Yuri Santacruz es un hombre corriente y, como toda persona corriente, le afecta, le influye, le condiciona e incluso le arrolla los acontecimientos de la época en la que vive. Es un hombre con un sentimiento de la justicia muy arraigado, con una integridad que trata de mantener en una época muy complicada. Sí, porque la historia surge en un momento histórico, como usted dice, muy complejo. El nacimiento de la Rusia soviética y el nombramiento como canciller de Adolf Hitler que daría paso a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué escogió esa época y los escenarios de Rusia y Alemania? Bueno, porque tenía curiosidad por entenderlo. Yo escribo para aprender y tenía curiosidad por entender esas dos caras de una misma moneda que son los totalitarismos que condicionaron tanto la vida a millones de personas. Y en el caso del nazismo, entender que falló para que ocurriera lo que ocurrió, para que se subestimase de esa manera Hitler y Alemania e incluso el resto de Europa no pusieran el límite a esos primeros años en los que Hitler tomaba el poder. Y en el caso del sistema soviético, me interesaba sobre todo comprender por qué Occidente o una parte de Occidente mantuvo una condescendencia, una cierta diplomacia o una venda en los ojos en un sistema tan brutal, tan perverso y tan aterrador como fue el que surgió después de la Revolución del XVII con esa guerra civil entre bencheviques y bolcheviques liderada por Lenin y sobre todo a partir del 29 hasta el 53 el régimen stalinista en esos años 30 con purgas, con miedo, con falta de libertad. Es un poco la curiosidad, ¿no? Como usted dice, que escribe para aprender, pues imagino que de aquí habrá sacado muchas conclusiones. El trabajo sistemático de investigación imagino que es intenso y apasionante. ¿Ha habido algún momento durante la escritura en donde el peso de la historia y los datos le hayan desviado de la trama, de las emociones de los personajes? No porque los personajes mandan mucho. Yo tengo un respeto reverencial a los personajes. Sí que es verdad que la documentación, los datos, la historia, me abren muchos caminos, muchas expectativas, pero hay que elegir. Y yo después he aprendido a dejar a que los personajes sigan su camino y me centran. Ellos son los que me centran y son los que dirigen su propia historia. ¿Y cuánto tiempo necesito para documentarse? ¿Cómo lo hizo? Bueno, necesito para documentarme, necesito meses. Porque en el momento en que tengo la idea de dónde quiero, la época en la que quiero poner a mis personajes a caminar, me hago con todos los libros, ensayos, novelas, diarios, trabajos que haya sobre la época, aunque se trate de refilón, pero me hago con todo lo que esté publicado en español, por supuesto. Y a partir de ahí leo, leo, pienso, cabilo, hasta que llega un momento en el que, bueno, pues tengo el pálpito de escribir, pero puede durar, ese proceso de documentación puede durar meses. Meses, ¿verdad? Ha dicho en alguna ocasión que su novela no es histórica. ¿Por qué? Pues porque yo creo que etiquetar a las novelas tiene que ser con algo muy definido, tiene que ser algo muy definido. Yo creo que una novela histórica es aquella que toma como elemento fundamental del argumento un acontecimiento histórico o un personaje histórico. Y alrededor de ello se realiza, se entrelaza la ficción, en el caso de un acontecimiento histórico, la trascienda de ese acontecimiento histórico o, en el caso de un personaje histórico, su vida privada, su intimidad, ¿no? Yo no trato ni de Hitler, ni de Stalin, ni de ningún personaje histórico, ni del nazismo, ni del stalinismo. Trato de cómo vivieron gente normal, como yo, como cualquiera de los que nos esté escuchando, cómo vivieron en esa época con esas leyes, con esas costumbres, con esos prejuicios, con esos principios morales que se retorcieron y con ese sistema y que al final condicionan la forma de actuar, la forma de decidir sobre uno mismo, sobre la libertad. Esa yo creo que es la diferencia, ¿no? Bueno, ya para terminar, porque no tenemos tiempo para más, podríamos estar hablando largo y tendido, pero me gustaría preguntarle, ¿está pensando ya en otra novela o de momento es un poquito pronto para dejar esta que acaba de publicar? No, no, está, ya tiene su camino, ya está, es ajena a mí totalmente, desde los lectores ya llevo muchos meses cavilando en ese proceso de documentación. Ya estoy en este momento en el que estoy a punto de saltar al vacío, de empezar a escribir y es ese momento lleno de dudas, de inseguridades, de incertidumbres, que solamente desaparecerán con trabajo muy intenso durante semanas, meses e incluso años, ¿no? Pues ojalá veamos pronto su nuevo trabajo, aunque como dice, tendremos que esperar unos meses. Paloma Sánchez de Garnica, gracias por atender la llamada del canal 24 horas. Muy amable, gracias. Gracias.